Hola, mi nombre es Daniela Rúa y desde el periódico El Sol nos encontramos en el InstaFest 2021, los premios más importantes de creación de contenido digital en la radio. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, baby, excelente, casual, viendo que no te para la noche. Bien, contento, feliz de este reconocimiento que se nos está haciendo por todo el trabajo que hemos tenido realizando los últimos años, compartiendo conocimiento en redes sociales, sembrando esa semilla del cambio en los jóvenes que se necesitaba más que nunca hoy en día en las redes sociales. Entonces, contento por eso, feliz. Muy bien, gracias a Dios, de verdad, feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cómo fue todo? Bien. Muy bien, excelente, con todos ustedes. Me imagino que estás emocionado. ¿Estás nominado en alguna categoría o vas a editar con tus canciones? No, la verdad, yo estoy aquí como artista, estoy como invitado y pues obviamente un evento como este no me lo podía perder. ¿Con qué influencia los creadores de contenido te identificas en esta gala? En esta gala creo que los nominos de género urbano porque bueno, me encanta el requeto en realidad en caso porque es de mi misma ciudad y ha crecido exponencialmente. ¿Te voy a estar nominada? No estoy nominada, estoy como invitada especial, pero vengo con toda la energía positiva a apoyar a mis amigos y hacerles suercita para que ganen, obvio. ¿Cuál es tu favorito? Lina, la Jesús, la Jesús, los Jesús tienen que ganar. Eh, Leymar Brown. ¿Qué tal su café? ¿Cómo es su voz o agua panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela? ¿Qué tal el asquiato con el frío de la mañana? ¿Y el sabor de la papa que traje fresquita de la sabana? Un poquito dice, tú me gustas así, bien tomada, esos ojos me gustan, Karen, niña buena, pero es mala, y eso a mí no me asusta. ¿Qué te motiva o qué te motivó a empezar a hacer este tipo de contenidos y qué te motiva siempre a seguir adelante? Un país diferente. ¿Sí? Sí, estoy en un país donde no hay oportunidades, donde no hay educación, donde no hay salud. Le apuesto a un país donde todo sea diferente. Entonces, si puedo lograr, o por lo menos sembrar algo con mi contenido para que eso cambie, pues yo voy a estar muy contento. Resulta que vemos mucha belleza en el dolor, en la tristeza, en los días oscuros, también son válidos, importantes. Si logramos abrazar los días oscuros, pesados, hasta nuestras depresiones, con seguridad vamos a disfrutar muy bien los días de sol. Así que ese es nuestro mensaje. Le quiero enviar un saludo bien especial al periódico El Sol. Espero que estén súper bien, gracias por su entrevista y que, baby, cubran todo, obvio. Obviamente, gracias. Gracias.